Contándole que la ciudad de Comer se convierte en escenario del crimen, un hombre latino fue acribillado a balazos y se desata una búsqueda de los responsables. Alejandra Vázquez tiene los detalles. Para un hombre en su bicicleta, esta calle se convirtió en el último trayecto de su vida al ser alcanzado por un balazo. La escena de sangre ocurrió esta madrugada entre las intersecciones de la calle 61 y Pit Street sobre la avenida Easter, en donde se desplomó sin vida. Esta es una zona comercial, por lo cual resulta más difícil encontrar testigos que ayuden a las autoridades. Encontraron un hombre hispano en la vereda sufriendo de una herida de bala en la parte superior del torso. La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Hasta el momento no hay una descripción del o los sospechosos y la policía pide ayuda del público para poder aclarar este crimen. Continúan transcurriendo las horas y hasta el momento nadie ha traído flores ni veladoras como se acostumbra. El cuerpo fue trasladado a una morgue, mientras que la policía espera que no se convierta en una estadística de cuerpos no reclamados. Desde la ciudad de Converse, Alejandra Vázquez, Noticias 62, Tu Ciudad, Tu Equipo.